La mujer que quiere a dos y con su marido tres, así es. Ámbar, la mujer que quiere a dos y con su marido tres, esa no será buena mujer, pero esa asegura su vejez. Prevención ante todo, prevención. Mujer precavida vale por dos. ¿Qué me importa a mí que no me quieras? ¿Qué me importa a mí que me desprecies? Me da lo mismo, se me odia, se me quiera. Pues de mi parte la cadena se rompió. ¿Qué me importa a mí que tú me digas que no es tu amor? Ya para siempre termino, te voy a hacer saber que es tu amor. Ni que de mí no se burla si el que quiere. Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando. Ojalá mejor es que tú. A mí me da que te pones tu amor. Porque tú me despreciaste, no creas que estoy llorando. Ojalá mejor es que tú. Ojalá mejor es que tú, a mí me están esperando. Ojalá mejor es que tú. Ojalá mejor es que tú. Y que te importa a mí que tú me digas que no es tu amor. Ya para siempre termino. Te voy a hacer a ver en caso de todo De mi no se burla si el que quiere Por el que tu me despreciaste No creas que estoy llorando O tan mejores que tu A mi me estas inspirando Por el que tu me despreciaste No creas que estoy llorando O tan mejores que tu A mi me estas esperando Viejo verde Con que todo mi maratio Que te pinta siempre lo que te tomas Otra vez que eres muchachio Viejo verde Regalón como la grama Con las chicas bonitas Eres siempre suertudo Cuando salgas a bailar En la boca de sexo y locura Y me dando la cintura Nadie te pudo ganar Y haciendo un ruedo Y haciendo un ruedo Se le para, se le para Se le para, se le para Se le para, se le para Se le para el corazón Se le para el corazón El viejito Se le para, se le para Se le para el corazón, el viejito Se le para, se le para Se le para el corazón ¡Vamos viejo verde! ¡Vamos viejo verde! ¡Vamos viejo verde! Viejo verde, por favor ya no exista Este tiempo ha pasado, es muy alejado Ya no eres muchacho Viejo verde, este tiempo es solito Eres punto en la vida, con todos tus regalitos Cuando sales a bailar, eres punto de sexo y locura Y teniendo la cintura, nadie te puede ganar ¡Venga ahí! Y haciendo un ruendo Y haciendo un ruendo ¡Vamos chiquita! ¡Se le para, se le para! ¡Se le para! ¡Se le para! ¡Se le para el corazón! ¡Aquí! ¡Se le para! ¡Se le para! ¡Se le para el corazón viejito! ¡Se le para! ¡Se le para! ¡Se le para! ¡Se le para el corazón! Cuando te vas a ganar El mundo de sexo y locura Y me llanto la cintura Nadie te puede engañar Y haciendo un ruedo Y haciendo un ruedo Se le para, se le para Se le para, se le para Se le para el corazón viejito Se le para, se le para Se le para el corazón viejito Se le para, se le para Se le para el corazón viejito Se le para, se le para Se le para el corazón viejito Se le para, se le para ¡Seguimos! ¡Seguimos! Sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida y mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida y mi adoración ¡Seguimos! 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 ¡Gracias!